Los precios de alimentos energéticos han empezado a reducirse en nuestro país. Esto es una gran noticia porque lo contrario está sucediendo en Estados Unidos y en particular en Europa, donde estos precios han aumentado de manera indiscriminada. Y eso a pesar de que se terminó el subsidio de verano, y bueno, esto finalmente subió un poquito tal vez la luz, pero en términos reales y en términos anuales han bajado. Aún así, la verdadera noticia no es tanto esto, sino que también se ha empezado a reducir la importación de gasolinas. Bajó hasta un 4% en los últimos tiempos y esto finalmente lleva a que México se esté ahora sí encaminando a una real y verdadera independencia energética. Y eso que te da dos bocas no está funcionando a todo, probablemente ya sea Durumba, fin de año, pero bueno, sí vamos a llegar a un momento muy importante para nuestro país. Esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues es interesante saber que el presidente Obrador este año logró reducir el déficit petrolero. Bueno, fue gracias a acciones del presidente, acciones de Pemex y también la buena suerte de que el petróleo bajó de precio, lo que ha tenido por causar que el déficit petrolero, el cual vive México, cayera en casi un 41%. Una cantidad impresionante. Y es que si se acuerdan, México, digo, ¿cómo olvidarlo? México importa petróleo, no petróleo, pero sí energéticos, gasolina, diésel y gas desde los Estados Unidos o de otros países porque no somos todavía autosuficientes. Realmente durante otros sexenios no les importó que mejorara México. Y eso terminó causando que México ya se hiciera completamente dependiente y frágil, porque al final del día, esto es por seguridad nacional, el hecho de que podamos producir las gasolinas que consumimos. Ahorita ya hay esfuerzos. Obviamente aquí la refinería de Dos Bocas ayuda a lograr esta independencia, pero no es todavía o todavía no puede funcionar al 100. Así que vamos a ver esta nota, porque sin lugar a dudas aquí lo intentan hacer ver como que algo no tan, más bien sí es bueno, pero no le quieren dar la gran importancia. Yo creo que sí es bastante bueno. Y vemos que se están abratando los combustibles y esto logra bajar el déficit petrolero. Las importaciones, como pueden ver, se habían disparado brutalmente luego en el año 2022 en términos de dólares por o debido al hecho de que México estaba comprando gasolinas más caras, ya que la gasolina había estado subiendo de precio. Las exportaciones también se subieron consecuentemente y también tuvieron una caída, aunque fue no fue tan drástica como si fue la caída, la caída de las importaciones en tema de precios de los combustibles. Sin lugar a dudas, aquí es donde se ven mucho mejor los precios, porque todos cayeron en la práctica. Al final del día, esto termina ayudando a que la inflación se detenga. Ya no haya más inflación porque los energéticos son lo que respalda la economía. Vemos que el gas natural es lo que más cayó desde 6.71 dólares por galón hasta 2.47, pero en realidad todo ha venido cayendo. Y este es la importación. Aquí es lo que se va a hacer más interesante, porque si analizamos esta tablita, podemos ver cómo en efecto sí se ha venido cayendo la importación de gasolina. Esta es la te da los datos desde enero a septiembre. Lo podemos ver, por ejemplo, la primera en la parte izquierda, tenemos esta información en dólares. En términos de dólares, si se caigan los precios, pues es esperable que todo esté en negativo. Y si en efecto, por ejemplo, ahorita hemos gastado prácticamente la mitad o más de la mitad, más bien solo la mitad o menos de la mitad de gas natural. En gasolinas se redujo un 26.2 por ciento en términos de dólares. En diésel 21.5. Turbocina, que este es importante ahorita con todo el tema de mexicana de aviación, se necesita tener turbocina lo más bajo posible. Y el gas, el gas LP, no creo que no sea licuado, es gas LP, ese está cayéndose 35.3. Si nos vamos a ver por volumen aquí, este es lo que a mí me llama más la atención, porque lo que generalmente los mexicanos utilizamos de todo este, bueno, las dos cosas. Pero va a ser la gasolina y el diésel, esto va a ser lo más importante, porque esto es lo que utilizamos ya sea para movernos en la ciudad o bien para que la economía gire. El gas natural también es importante, al igual que el LP, pero estamos expuestos más a estos dos combustibles, gasolina y diésel. Si no tenemos estos dos, prácticamente se detiene la economía. Aquí es interesante ver que la gasolina sí cayó en un menos 4 por ciento la importación por volumen. ¿Qué significa esto? Que al menos de que se haya habido un movimiento donde la mayoría de nosotros empieza a agarrar la bicicleta y se mueva solamente en bicicleta, significa entonces que estamos importando menos gasolina. Al importar menos gasolina es porque la estamos produciendo nosotros. Y aquí está el detalle, se está viendo que en efecto ya tiene, está mostrando resultados el tema de aumentar la capacidad de refinación de las refinerías de México. Aquí está con números. Lo que sí se ha aumentado y es brevemente o es muy ligeramente es el diésel 2.5. Y fíjense, aquí lo curioso es que Dos Bocas va a estar produciendo puro diésel, eventualmente va a producir gasolina, pero estoy casi seguro que Dos Bocas va a ayudar a bajar también el diésel. La turbosina, hasta donde yo sé, Dos Bocas no la va a producir, va a estar produciendo diésel y gasolina, puedo que esté equivocado. Pero bueno, aún así, importante. México ha venido bajando su balanza comercial. Esto va a crear, esto va, la idea es quitar este déficit, porque al final del día los déficit energéticos o de cualquiera terminan empobreciendo al país. Entonces, pues bueno, entre más rápido desaparezca, entre más rápido tengamos un, aunque sea no un superávit, no necesariamente un superávit, pero sí que ya no ocupemos al extranjero. Va a terminar mejorándose aquí México. A datos curiosos, 6 de cada 10 barriles de combustible consumidos en el país fueron traídos desde el exterior. Esto es una caída, si tú crees que eso es mucho, es una caída desde como nos dejó Peña Nieto, que había dejado en 6.5 barriles de cada 10 barriles. También vemos que en efecto la producción de petróleo de petrolíferos ascendió de parte de Pemex a 920 mil barriles diarios, mientras que las importaciones totalizaron un millón de barriles diarios. Pemex participó con 695 mil y los privados 355 mil diarios. Bueno, importante, interesante y ver que si en efecto ya va para la trayectoria correcta la caída de importación. Es lento el avance, pero sí se está dando. Si les gustó el video, por favor, dejen un like, dejen un comentario, compártanlo para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse, los veo en el siguiente video, cuídense mucho. Bye.